Ha sido todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Amigos, ven, aquí estoy, aburrido Porque nos han dejado votado las bellacas Mira que son bellacas estas mujeres Pero nada, vamos a esperar 5 minutitos Y no se vayan Que seguro, seguro, seguro Que van a estar con nosotros y nada Yo sigo aquí tocando Aquí estamos ya en el local de las bellacas Que ya llegaron, vamos para adentro Nunca me imaginé que se hiciera realidad Un gran grupo de amigas para poder cantar La mula es mi gran ilusión Poder cantar con el corazón Y sentir como pude quererte así Solo espero te guste mi actuación De repente no recuerdo quién soy Soy bellaca en el carnaval Ay, ay, cómo resistirme Soy bellaca y estamos aquí Qué guay para divertirme Son cuatro años currando Siempre contigo cantando Para que tú me puedas seguir Soy bellaca en el carnaval Bueno chicas, ¿cómo estamos? Bien Estamos aquí con el programa La Zambomba Venimos a visitarlas Están todas geniales Pero yo voy a hablar con una mujer Que tengo aquí al lado mío Carnavalera, carnavalera de pro ¿Cómo estás? Yo bien, muy bien Mira, me dijeron que este año Te quitaron de directora por mala No, ya me quité yo el año pasado sola ¿Te quitaste sola? Sí, mucha responsabilidad A mí me lo pasan mejor aquí Me dijeron que dabas una caña que no veas Sí, no me querían Porque les daba, les daba ¿Qué? Sí Mira, ¿dónde está Nicole? Nicole, por ahí detrás anda ¿Vamos a hablar con ella? Sí, claro Bueno, ¿y este año los carnavales qué? Bien Jodidos de dinero, pero bien Con mucho entusiasmo Todo el mundo se queja, coño Uy, qué remedio Bueno, vamos a hablar con Nicole De acuerdo Venga Amiga Nicole, ¿cómo estás? Yo estoy bien ¿Y tú? Mira, esperando estábamos por ti Que fuiste al ayuntamiento a pedir perra, me dijeron Sí, pero no nos van a dar ¿Ninguna? Nada ¿Ni cinco euros? Ni cinco euros, ni un euro Mira Nicole, ¿y cómo hemos hecho para sacar el disfraje este año a la calle? Ah, pues, gracias a la Murga ¿Sí? Sí, porque están haciéndolo gratuitamente A la Murga, unas amigas de las chicas Lo están haciendo gratuitamente Y nosotros que aportamos una cuota Sí, una cuota Vendiendo rifitas y todo, ¿no? Claro Mira Agradeciéndolo a todos Por eso, porque por... Claro Porque no lo hacen bien Mira, ¿luego me vas a enseñar ahí dentro los trajes o no? No, no, aquí no se están haciendo Ah, yo que vine aquí a grabar el... No, no, aquí nunca se ha grabado el traje, tú lo sabes Pero mira, Nicole, ¿por qué me quitas el micro? Porque me pones nerviosa Eso es por el perfume Sí Bueno, amigos, nosotros vamos a seguir aquí en el local de Las Bellacas Y nada, les dejo con una nueva canción, una nueva actuación de ellas Y ya verán que este año los carnavales 2012 de Norte de Tenerife Van a ser un éxito Un, dos, tres Se acerca ya este momento y no puedo evitarlo Pues me sobran ganas de seguir sobre este escenario He puesto alma, fuerza y pasión al cantar mis canciones No entiendo que mi corazón siga dos mil pulsaciones No hay razón de tristeza si delante estás tú No hay canciones vacías si el cabrón eres tú Y no viento a decir de mi premio es cantar Disfrutar del concurso y de mi carnaval Ya se acaba mi tiempo y no puedo olvidar Esa estrofa que siempre te ha hecho bailar Y esta noche la canto sin miedo a gritar Y de la silla a la grada quiero oírles cantar Porque soy rey a calle los carnavales Me pongo peluca, me pinto y soy rey Y canto en la calle, disfruto del baile Pues los carnavales son pa' disfrazarse Y vivir la noche llena de locura Y de lente cuela Porque soy rey a calle los carnavales Me pongo peluca, me pinto y soy rey Y canto en la calle, disfruto del baile Pues los carnavales son pa' disfrazarse Y vivir la noche llena de locura Y de lente cuela A ver, amigo Pepe, cámara, nos vamos a poner por aquí Que vamos a bailar el, ¿cómo es? Las pompas Las pompas Me voy a poner al lado una amiga mía Amiga, amiga, amiga Mi amiga, mi amiga Carmita Pero ella no quiere hablar conmigo ni nada Pero vamos a ponernos aquí a bailar el baile ese ¿Vale? Pues venga, vamos Ahora sí que sí, ahora sí que sí Mira, amigo cámara Grabe usted al público que está por ahí detrás Que se nos echan a correr ¡Mueve la zampón bomba! ¡Mueve la zampón bomba! ¡Mueve la zampón bomba! ¡De carnaval! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bailan así! ¡Así! ¡Así! Bailan así! ¡Bailan así! ¡Bailan así! Gracias.